Hola, hola. El día de hoy les voy a compartir una receta para hacer una salsa o aderezo de garbanzo para las botanas. Los ingredientes que vamos a utilizar van a ser cuatro tazas de garbanzo. Pueden ser cocidos o de lata, como ustedes gusten, lo que se les haga más fácil. Vamos a ocupar cuatro cucharadas de agua, cuatro ajos, el jugo de un limón, que equivale más o menos a un cuarto de taza de jugo de limón. Cuarto de taza de ajonjolí. Este ya es el gusto, si quieren ponerle nada más un cuarto de taza de aceite de oliva. O media taza, pueden ponerle de un cuarto a media taza. Aceite de oliva, sal al gusto y cuarto de cucharadita de comino molido. Lo primero que vamos a hacer, aquí tengo ya aquí atrás la estufita. Estoy dorando, tengo el ajonjolí. Voy a poner los ajos, que se doran un poquito. Listo, son cuatro ajos grandes. Vamos a poner que se, que se doran un poquito. Para que agarren mejor sabor. Pueden dorarlos en el aceite con el ajonjolí o pueden asarlos aparte. Para que les de un mejor sabor. En lugar de crudos. Si ponen a cocer sus garbanzos. Les recomiendo que los pongan a remojar un día antes. Los garbanzos en agua con una cucharadita de carbonato. Eso les va a ayudar a que se ablanden más pronto. Y ya en la mañana o al día siguiente, los dejaron toda la noche, los ponen a cocer, les tiran el agua donde los tenían remojando, le ponen agua, agua limpia, agua nueva. Y le agregan una otra cucharadita de carbonato. Y eso les va a ayudar para que suelten la cascarita más fácil. Si gustan, pueden, pueden, este, pelarlos. A mí realmente no, no me gusta pelarlos. Me gusta así usarlos. Pero es otra opción, si ustedes, este, no, quieren pelarlos, pues los pelan y ya, ya los utilizan así peladitos. Pero a mí para más rápido y evitarme la fatiga, así los dejo con, con su cascara. Ok, lo que vamos a hacer es, aquí ya están, miren, ya están doraditos, ya el ajonjolí ya está doradito. También los ajitos. No tenemos que dorarlos mucho porque recuerden que a veces si doramos mucho el ajo, se hace, agarra un sabor como amargosito. Entonces, así lo voy a, este ya está. Lo voy a quitar de la estufita para que no se siga calentando más. Y esta parte, pues, es la más sencilla. Únicamente vamos a poner el garbanzo en la licuadora. Vamos a agregarle el jugo de limón. Que viene siendo el jugo de un limón así grande. O, pues, si tienen limones chiquitos, puede más o menos medirle un cuarto de taza. Le podemos agregar las cuatro cucharaditas de agua. Aquí sal, pues, yo ahorita le voy a poner nada más al tanteo. Y ya que esté licuado, le voy a volver a probar. Le voy a poner el colmino molido. Que da un saborcito, este, muy rico. Le voy a poner solamente un cuarto de cucharadita. Un cuarto nada más. Porque el comino sí tiene un sabor este, fuertecito. Y le vamos a vaciar los ajos con el ajonjolí y el aceite. Huele riquísimo, ¿eh? Ya con los ajitos y el ajonjolí doraditos. Huele delicioso. Para las personas que no les gustan mucho los garbanzos o... Son muy nutritivos y a veces, este, se los quiere dar uno a los niños y a veces, pues, no, no les... No los quieren o no les gustan algo. Y esa es una forma, este, muy práctica. Y sencilla para que, este, los niños lo coman. Ok, lo voy a licuar. Lo voy a pausar tantito el video para que no se escuche tanto, tan fuerte. Ok, miren, ya quedó. Yo usualmente lo hago en la procesadora de alimentos. Es la primera vez que lo hago en la licuadora. Y, este, sí necesité ponerle un poquito más de líquido. Porque en la licuadora, como le batalla un poquito más para licuarlo. Bueno, si, ya depende del gusto de ustedes. Si les gustan, que no están tan condimentados, lo pueden dejar así. Como las, las medidas que les di al principio. Pero si les gusta, este, yo ahorita porque se los estoy diciendo, se los hago así porque se los hago a mis niños muy seguido. Pero si les gusta un poquito más condimentados, le pueden, pues, poner un poquito más comino, un poquito más sal. Por cada taza de garbanzos cocidos, pueden ponerle un jugo de un limón. Pueden ponerle, este, una cucharadita de cominos. Ya es, depende del gusto. Ahora, si les gusta, si va a ser para adultos, este, le pueden poner chiles secos dorados en aceite. Y les queda también riquísimo. Ya depende de uno o dos chiles, depende de lo picocito que lo quieran. Pero pueden agregarle chiles secos dorados en aceite. O cuando doran, están dorando el ajonjolí y el ajo, le agregan unos chiles de árbol. Y sale riquísimo. Yo ahorita en este caso no le puse porque, pues, es para, para mis niños. Pero queda delicioso. Bien, usualmente así es como se los preparo a mis niños. Les pongo chips y les pongo apio. Que también es otra forma de que los niños consuman apio. Que hay unos niños que no les gusta por el sabor. Pero aquí a mis niños les, les encanta. Miren, ahí tengo ya el... Así queda. Y ya pues para que se vea una presentación, pues, este, un poquito, un poquito más bonita. Y ya, déjenme abrir la paprika que tengo acá. Tengo aquí paprika molida. Y pues ya nada más le... No es picosa, pero nada más le pueden poner para que se vea una bonita, más bonita presentación. Y pues ya nada más. Ya, mi niño, se los pongo... Se los pongo así. Y ahora qué. Mmm. Queda delicioso. O con chips se lo pueden también comer. Y pues eso es todo. Ya vieron que... Que fácil y rápido fue hacerlo. Y es muy nutritivo. Este, pueden acompañarlo con una copita de vino tinto, una cervecita, una michelada, con lo que ustedes gusten. O, como les digo, también es una buena opción para que los niños, este, coman un poquito más saludable. Y pues es algo rápido. Rápido y fácil de hacer. Espero y les haya gustado. Si les gustó, pues compártanselo a sus familiares y amigos para que también lo disfruten. Y eso es todo por el día de hoy. Aquí nosotros nos vamos a quedar disfrutando de esta deliciosa salsa de garbanzo. ¿Qué quedó? Adiós. 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 Adiós.